Hola, ¿cómo están? Buen inicio de viernes, buenísimo, diría yo. Ustedes están despertando, pero bueno, nosotros acá ya pudimos ver desde las 11 de la mañana, 3 de la mañana, tiempo del Centro de México, esta actuación histórica de Osmar Olvera y Juan Celaya en el trampolín sincronizado en los clavados. ¿Por qué histórica? Porque esta medalla sabe muy distinta a otras platas. Hace una actuación convincente, autoritaria, llena de mentalidad, de temple, de calidad técnica, de solidaridad al trabajar en equipo. Y sí, los chinos temblaron. Si ustedes no la han visto, por ahí se va a repetir seguramente la competencia completa. Muy consistentes los mexicanos en todos sus clavados, en el 3 y en el 4. Los chinos con ciertos titubeos que no son tan normales en ellos, pero tienen un sexto clavado muy bueno. Sin embargo, bueno, México estuvo a dos puntos de quitarles el oro. Y eso es simplemente algo extraordinario, porque los chinos no te dejan espacio ni para respirar en el podio. Y esta vez México realmente sí que ha tenido una actuación muy sobresaliente. Si por ahí les dan el oro, no habría existido manera de quejarse. Pero claro, y ocurre en muchos deportes, y diferenciemos los temas, no se vuelvan patrioteros ni populistas. Si le dan el oro a México, hubiera estado bien. Al no dárselo, ocurre lo que en muchos deportes de apreciación, y en todas partes del mundo, y que cada quien tenga un ejemplo en la cabeza en este momento, la hoja de vida, el currículum, la importancia, te da ese plus. Y sí, sí es cierto que a veces los jueces son más generosos con los que han hecho escuela. Y en este caso son los chinos. Los mexicanos también tienen un reconocimiento mundial, internacional, en la percepción de los jueces. Pero pues los chinos no dejan lugar a realmente más que momentos muy, muy cortos de incertidumbre. Fue esta vez. Pero aspiran a ganarlo todo en los clavados. Y entonces por eso, cuando estamos acostumbrados al llamerito, al fue de rebote, fue de churro, hay que ponderar, aquilatar esta soberbia actuación de estos dos jóvenes mexicanos. Al final, Osmar, que está convertido en un figurón, dice, para nosotros esa es la medalla de oro. No se mete en el tema de decir, nos robaron el oro. Pero sí dice, bueno, pues no hubiera estado mal. Así es que me parece que también en ese sentido tiene mucha categoría para declarar, ¿no? Dice, este es un deporte de apreciación. En ese sentido, no se puede discutir mucho. Pero vean la actuación de los mexicanos. Es para que se te enchine la piel, para sentirte orgulloso. Porque aquí sí es una actuación top mundial. Nada de que me favorece el sorteo, nada de que tuve solamente un momento. Y además son carreras muy consistentes. Y aquí otra vez hay una ecuación que incluye a la clavadista más importante desde el punto de vista de la parte pedagógica. My Jing, la entrenadora, vuelve a aparecer. Sí, aquella que llevara Paola es ahora la entrenadora de estos dos chicos. Así es que en buena hora, aquella en la que México decidió incluirla y tuvo la humildad de buscar una perspectiva diferente a la hora de entrenar, pese a que en México tenemos una escuela tradicionalmente exitosa de entrenadores mexicanos. Pero no sobra el conocimiento nuevo, fresco, etcétera, sin que esté yo diciendo que sea mejor que los entrenadores mexicanos, que siguen teniendo también mucho éxito con distintos clavadistas. Y bueno, Olman Olvera, campeón en Doha, Qatar, en el mundial. En aquella ocasión la Conade lo felicita y él termina rematando, ahí está en Instagram, palabras como, gracias por la felicitación, pero hace un año que no tengo mi beca. Denme mi beca, palabras más, palabras menos, y estamos completos, ¿no? Y pone una carita así como con los cachetes inflados. Pues es el reflejo de este distanciamiento, esta grilla, este rompimiento con lo que tiene que ver con los deportes acuáticos que termina golpeando en su preparación estos atletas que sin pretextos, sin piernas tambaleantes, sin rollos de ninguna especie, con apoyos que no son los suficientes comparativamente con otros países, te dan esta gran satisfacción. Hoy sí, no digo que las otras medallas, no, pero hoy sí, cuando el mundo vio esta competencia, es como para decir qué bien los clavados en México. Así, los chinos, ahí está la imagen, ustedes van despertando, repito, ahí está la imagen de los chinos, esperando el resultado último clavado con una angustia inusual, porque ellos siempre van sobrados, y esta vez, entre su bajón y que México fue muy consistente los seis clavados, la realidad es que esto estuvo cerradísimo. Y bueno, también están los británicos, están los italianos, y bueno, van surgiendo diferentes escuelas, no nos podemos confiar, van surgiendo otros países que antes no tenían tradición, que se van metiendo en finales, y que van apretando a México. Enhorabuena por esta medalla, la segunda de plata para México, ya se ve más decente el medallero, dos platas y un bronce, y lo que se pudiera acumular en el transcurso de este viernes, y por supuesto, todavía hay pruebas interesantes en las que México tiene expectativa de medalla. Muy buen viernes, viernes de gloria de la delegación mexicana con esta actuación. Olvídense del metal, ya se van a decir, bueno, entonces estaría diciendo lo mismo con un quinto lugar. No, no, no. Pero revisen el video y vean qué categoría, qué seguridad, qué técnica, qué sincronía. Hay que trabajar en equipo, hay que dejar a un lado el ego. Recuerden que Osmar tenía a Rodrigo Diego, que también alguna cosita mínima deberá tener en este momento, no tiraba bien, y bueno, cambian a la pareja, y Juan Zelaya lo hace también de maravilla. Así es que, contentos, felices, satisfechos, porque esta es una medalla de esas que quedan para la posteridad. Nada que reclamar, y por favor, no caigan en las teorías de la conspiración. No, no fue un robo. Este, fue una competencia muy cerrada con unos chinos que nos tienen acostumbrados a la perfección, y esta vez no. Esta vez fueron mucho más humanos, y esa coyuntura apareció para que México tuviera, con su mejor actuación de mucho tiempo, la posibilidad de arañar el oro. Lo leo, cambio y fuera. ¿Con qué se quedan? Suscríbanse al canal, toquen la campanita, denle like. Qué buen despertar este viernes. Saludos. Saludos.